Buenas caballero, ¿qué tal? Hola Vegetto No me digas que no se me vaya Hola, buenas tardes, Skidlord ¿Qué tal? Ay, estoy teniendo otra vez programas con el micro, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy teniendo otra vez programas con el micro Se exporta aquí un poquitín para la gente que venga Villaohana, me gusta, me gusta Venía un ratillo a recoger materiales y nada, comida para todos, vamos, lo de siempre Ok Me había dicho algo, creo que está, que para decirte algo, lo ha dicho a todos Al decir cartes que os he dejado entrar ¿Qué tal, Vegetto? Ya compartí esto Vale Y me cierro esto Pues, no, no, recién despierto No, no leí nada Alice-Bajo-Sagar-R-D-C-T-O-I-V-O-M-U-Bajo-X-D Ahora mejor Ahora mejor Sí, sí, sí Es que el micro cuando empiezo a jugar, tío, se me... se desconecta Y... y no sé, tarda un ratito en cogerlo Mira, esto te había escrito... bueno, había escrito un poco para todos No, pero... No No ha muerto, ¿no? No, no, no Ah No, no, no parece Me dijo... Por cierto, ¿cómo se pone la piedrecita esta? Malón huevo Y no suena pulsador No Que por eso que cómo se pone Malón huevo Está chulo Ay No Necesitamos piedra Bien, eh, la verdad, llevo toda la tarde limpiando el ordenador Que tenía una de mierda Y ahora pensaba comer un par de mandarinos de chill Pero está todo el mundo conectado Guay, guay Ajá Pero bueno Entonces necesitamos todo el oro del mundo, ¿no? Sí Eh... ¿Cuándo has sido activa el que os había hablado con usted aquí? Uf, hace un par de días, la verdad, cuando fui a... a la pagoda con él ¿No me han robado? No Yo tengo un poco de oro Tengo 23 lingotes Bueno, entonces, ¿hace algo peor? No sé si te preguntarás por qué hay patatas aquí De hecho, entré a mirar a la vez que estabas y vi patatas... O, vi patatas, vi algo plantado y me quedé en plan Que tenemos ratas Tenemos ratas En casa ¿Ratas? ¿No has cerrado el juego? Como que tenemos ratas Perdón por el que te está en internet No te preocupes, Vegetta, no te disculpes Sí, ratas de dos patas, ¿sabes? Que no paran de robar Vale, aquí dejo... Por eso me he hecho un cofre como los de Eustaquio Aquí dejaré patatas, ¿vale? ¿Dónde? Aquí en el barrilito este Ah, yo he empezado ya a hacer un poco la mudanza Yo estaba pensando en hacerme una vivienda también, para mí Me molaría, pero es que este sitio en verdad me gusta, hay de todo Bueno, yo estoy por aquí Todavía no tengo muy caro como hacerlo, la verdad Pero bueno, por ahora Para poder tener luz siempre, dejan que un ventanal Mira, curioso, curioso Oye, ¿no te has pasado un poco con las zarzas? No Por así Que nadie se acerca a fisgonear por la ventana Esto es chévere Aunque igual esto Yo no lo pondría así, ¿eh? Sí, lo mismo se calienta demasiado el techo y se puede quemar No, y Los podrías apilar de cuatro ¿Sabes? Y así no te tienes que mover tanto No tienes que estar ahí También Bueno, yo no estaría profesional Lo tendrías más a mano Pero sí Mira, yo estaba pensando en hacer aquí un pozo Aquí en esta parte Un pozo podría quedar bien Así decoradito y tal ¿Pero y el cura todavía? Pero esto no es parte del cura Bueno, te había bajado de su iglesia, sí Bueno, da igual Pero lo que vea es que aquí hay un pozo Bueno ¿Qué le vas a hacer? Espera, te voy a llevar a un sitio donde me mostró Eustachio Y que ahí tengo que meter todo el oro Por si acaso, pues bueno Para que sepas dónde es El cofre tiene ¿Tiene contraseña? El del oro ¿Cuál cofre? ¿Colores? ¿Dónde hay que dejar el oro? El cofre es un sitio No es un sitio para dejarlos Para dejar los bloques directamente Ah, pues no sé si yo tengo algunos Me imagino que será la pagoda, ¿no? Para ponerlo bien ¿Cuál? Que me imagino que será en la pagoda Ah, la cofre, entonces La cofre es enorme Tengo cinco lingotes Y dos bloques gordos Dos gordacos de estos ¿Tienes por ahí cuatro? Me faltaría uno Vaya Y tienes pepitas, por casualidad Pero yo tengo tres pepitas Y aquí no vamos a tener, ¿verdad? No Mucho cofre, pero poca pasta, ¿eh? Estoy viendo yo aquí Es que hace tiempo que no se conectan No han podido avanzar Seguro que de poco se les verá ¿Qué tal, Vegetto? Eh, no te conozco ¿Eres nuevo por aquí? ¿De dónde eres? Estamos aquí haciendo roleplay Pero, vale Estamos aquí en el mundo de roleplay Estoy subiendo Los capítulos a YouTube ¿Vale lo que habéis hecho por aquí? ¿O lo que han hecho por aquí? Eso lo he hecho yo Aunque no sé cómo llegar En plan La idea buena Pero ahora falta una segunda planta Para poder El balcón Pensaba poner florecitas por aquí o algo Porque el balcón en realidad Con la piscina aquí que tenemos arriba Va a haber poco espacio Que la habéis rellenado Sí, yo la rellené el otro día Siempre estaba vacía Y digo yo, pues mira No, no, no ¿Qué pasa? ¿Han matado todos ellos? No, los han matado ¿Qué? ¿Que los han matado? Que yo no sigo, vaya Ah, pues yo tampoco Si te estoy diciendo que tenemos ratas A ver, por lo menos Por lo menos ha dejado los huevos, ¿sabes? A lo mejor ha sido Jesúsito Puede ser, ¿eh? Oye Antes Ya Tenemos un nuevo vecino ¿Quién tenemos por aquí? ¿What? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pues nos hemos quedado sin huevos, ¿eh? Porque técnicamente los he echado todos Pueño de error ¿Qué cojones? No entiendo ¿No se pueden tener pollos? ¿Habrá sido Jesúsito? A lo mejor es que sobrecarga el servidor, ¿eh? Puede ser Puede ser, ¿eh? Ay, vamos a ver si tiene rumans Si tiene rumans Es que el nuestro está mal No, cualquiera No, cualquiera persona El plomo tiene pollos, ¿ah? Ya, ya Eso es lo raro Vamos a ver si los demás tienen Por casualidad Venga, fuera de ahí Tenemos un nuevo vecino Se había metido la gata debajo Se había metido la gata debajo El sofá Estaba haciendo un liazo Eh, ¿dónde? Se llama Rodolfo Dice que he salido del avión Hace poco Pero bueno ¿Aún queda gente dentro? Me sorprende, la verdad Vale que hayan salido Desperdigados el primer día Y se han perdido en otra isla Pero Esta casa, imagino, ¿no? Sí Hola, hola Un poco la hago muy cerca de aquí Y no sé Mira Tres animales, de verdad Qué bonito No Tres animales Tres animales Tres animales ¿También? Toc, toc Pues Está pasando algo, ¿eh? Hola Hola, hola Buenas ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Gilbert! ¿Qué tal, Javi? ¡Alice! ¡Guapo! Hola, buenas Tenemos 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 un pequeño problemilla Cuéntame Cuéntame No sé si os habéis dado cuenta Pero Están Están desapareciendo Todos los Pollos del mundo Sí, 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 sí Yo, escúchame Mira Aquí había Aquí había una granja Que, escúchame Me ha aparecido Me ha aparecido Espera, espera, espera Primero de todo Os presento Al nuevo ¿Sabéis? Se llama Doctor Barbas ¿Otro más? ¿Estoy bien? Doctor Barbas Un nombre curioso Doctor Barbas Pero no tiene bar Hola, buenas Encantado de conocerle Con mucho gusto Soy Gilbert Mucho gusto Soy Alice Alex Perfecto Voy a quitar el casco Para que me pueda Ver mejor Perfecto Como lo sabe Bueno, el Xavi y yo Estábamos Intentando encontrar El sitio El guión bajo Javi R dice Brad, súbete un poco El volumen del micro Con la quinta Era así Pero ¿No vivías con El cap? Sí, sí Pero que yo me lo he encontrado Me lo he encontrado Y por el deambulando Alice Si es que Algo habrás hecho Y me ha pedido ayuda Y he dicho Muy inteligente Para unas cosas Y muy tontito Para otras Pues si quieres En nuestra zona Estamos haciendo una villa O bueno Yo por lo menos he puesto El nombre de villa Si queréis O si quieres O En nuestra casa En nuestra casa Hay espacio de sobra Desde luego También Sí, aunque bueno Siempre es bueno Y a unas malas Os podemos ayudar A construir algo No sé Lo que le diga El doctor Yo creo que le hacía ilusión Hacerse su casita Bueno Pues si necesita Usted algo Pues nos comenta Y con mucho gusto Lo ayudaremos Doctor Ahí seguramente Va a ser Donde Se inicie La base Digo La casa Dígame Doctor Entonces se va a hacer Su casa Quiere hacerse su casa Sí Pero Bueno Se ha vuelto De noche otra vez Por cierto Tenga doctor Un asequio No es mucho Pero espero Que le sirva O sea que Sabe cocinar Bueno bueno Hombre A ti ¿A ti quién te cocinaba? Si Puede aprovechar Y ponerlo en la hoguera Y en un ratito Lo tendrá Lo tendrá listo Si pesca alguno ¿Los pesqué esta mañana? Pero están cocinados Claro 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 Para cocinar Lo que está cocinado Loco Exactamente Si usted coge Alguna chuletita O algún pollo Cuando vuelvan a existir Pues Puede Cocinarlo aquí Tenga cuidado Que no se le queme ¿Qué es ese artilugio Que lleva en el brazo? Que parece una puerta Esto Es un escudo Nos lo enseñó Nos lo enseñó A hacer Eustaquio Que es un hombre así Mayor No sabe si usted Lo conoce No Soy nuevo Solo conozco a Xavi Y bueno Y a vosotros Xavi, Xavi Que yo me amo Xavi Pues sí, sí La verdad es que viene Bastante bien Técnicamente Sí, es una puerta Con lo poco que hemos podido Recoger ¿Puedo probarlo? ¿Lo puede empuñar? Claro Es más Quédeselo No, no Que si lo puede empuñar usted Ah, pues Se lo acabo de pasar Si me permite Composición de madera ¡Ey, ey, ey! ¡Escucha a ver que el perro te ataca! ¡Huesito! 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 ¡Escucha a ver que el perro te ataca! ¡Quieto, huesito! Perdón Es que a veces se pone un poco rebelde Escúchame, escúchame Vamos pa' casa Vamos pa' casa Te he cuidado, te he cuidado Ali Ven, mañana nos vemos Venga Que pasen una buena noche Y disculpa, doctor Lo siento Mañana vamos a ver a vuestra casa No sé qué le ha pasado al perro Ah, a huesito Eh, suele ser bastante simpático, la verdad ¡Escúchame que le has hecho al pobre perro! Yo no le he hecho nada Solo quería comprobar la composición del escudo Para ver si se puede crear una mejor versión O se puede utilizar de alguna forma Que el perro Que el perro de esa vez es su dueño Si quiere Estaba protegiendo aquí al Gilbert Si Pues Eso de mejorar no me interesa Si quiere le puedo dejar el mío Y para estudiarlo Y si consigue mejorarlo de alguna manera Me podría ser uno Mmm, interesante ¿Saldríamos ganando los dos? La investigación siempre ha sido lo mío De acuerdo, pues Te lo dejo Confío en usted ¿Mañana o qué vais a hacer vosotros? Buena pregunta ¿Qué vamos a hacer mañana, Ali? Conquistar por... Ah, no Conquistar por lo mía No lo sé Bueno, tengo que llevarte a donde... Si queréis Si queréis Ayudamos al doctor Aquí a hacerse con su Kelly Claro, no creo que tardemos mucho Entre... Entre cuatro Pues si queréis Vamos a descansar Y mañana vamos para aquí Para... Quedamos por aquí De acuerdo Tú huida con los bichos, eh Tú huida con los bichos Que te muerde eso, eh A todo esto Y huesitos ¿Dónde estáis? ¿Alix y huesitos? Le he faltado aquí para que no... Ah, vale, vale Bueno, pues nos vemos mañana Nos vemos mañana Que vaya muy bien, Gilbert Alix, gracias Un placer Hasta mañana Y doctor Hasta mañana Estamos en contacto Si necesita usted algo más Solo... Solo comentelo Vale Yo estaré... Investigando De acuerdo Bueno, Javi Nos vemos Hasta mañana, loco Dale, dale recuerdo al capitán De mi parte Ya se lo dale Vamos, güencito Le estaba dando de comer Jajaja A güencito Vámonos, vámonos Eh, eh Una chica No, no Gilbert, cuidado ¿Qué ha pasado, loco? Ha explotado Un... Un explotador Esos bichos están hechos de pólvora Hay que ir con mucho cuidado Tengo malos... Estoy teniendo malos recuerdos Ay Ay, ay, ay Está potente esto ¿Está dos o una botella? Por casualidad Tengo tres Oye, pues El guión bajo Javi R dice Z, 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 Z Eh, ¿dónde estás? Ay, voy, voy, voy Vámonos Que estamos molestando Que estamos durmiendo ya Si Adiós ¿Podemos acampar por aquí? Si te apetece Vale Mejor he hecho que se molesten Si entramos Ah No tengo mi cama Me dejo en casa Bien Acurrucate aquí No pasa nada Creo que falta uno por dormir Sí, faltará uno Alice-Bajo-Sagare R dice Sí, sí, sí Despierta Pingo ¿Estás escuchando? ¿Has escuchado eso? ¿Has tenido un extraño sueño? Sí Lo llevo teniendo con tus pies Pero no Seguro que es Me acaba de decir como una persona Despierta Pingo No sé qué No sé qué ¿Está bien lo has tenido? Sí, sí Albert Dígame Dígame Ah, vale Pensaba que no me oías Tiene una voz muy característica Muy profunda Estoy utilizando unos decibelios exactos para llamar tu atención Os lo enseñaron en la NASA Como cuando las mujeres tienen el oído diseñado para escuchar mejor a los bebés Es posible Sí, algo así Digamos que por la inflación de los sonidos y la reflexión de ellos Puedo llegar a comunicarme con cualquier ser ente o persona Por cierto, habéis tenido el mismo sueño que nosotros esta noche ¿Dónde nos han dicho? ¿Qué ha pasado? Un hombre nos ha dicho despierta y ha empezado a hablar en el idioma de los dioses ¿Qué dices? Ha dicho despierta Pingo Rylen No sé qué No sé El doctor se ha puesto a hablar en sueños Yo qué sé Yo estaba a tofrito Yo no he escuchado nada Pero puede ser interesante ¿Tenemos algún tipo de sistema de grabación? ¿Qué dice, loco? Es verdad que no hay tecnología aquí Antes teníamos un cartelito que dejaron los dioses Pero no conseguimos descifrar lo que ponía Arquero, arquero Cuidado, cuidado Está ardiendo, está ardiendo, loco Ataca, huesito Ataca Agarga a mis amigos Un tal Eustachio ha descubierto algo parecido a un tipo de cables Pero no son cables Son como un tipo de polvo que transmite electricidad Pero no sé cómo va No me ha explicado mucho Pero el sitio ve como para darle poder a unas vías Y va súper rápido Si le toca De hecho, ¿te lo ha explicado así? No, aún no vi nada Estuvimos experimentando con una antorcha Y polvito rojo Pero no llegamos más Pues en su casa Apuesto como una mina Y la se ha contestado con raíles Y súper rápido Sí, y además que esa antorcha roja emitía como una especie de electricidad ¿Seguramente te interesa? Sí, sí Yo no de eso es en el avión, la verdad Pero no sé ¿Tenemos una fuente de electricidad? Sí Eso puede ser muy interesante ¿Tenéis eso de esa sustancia? Yo no la tengo No, pero Antes Eustakio nos dejó un libro Que decía que se podía encontrar en las profundidades de la Tierra Eustakio dice que tenían cantidades industriales Igual le podría pedir un poco Nosotros antes hemos ido a la mina A estudiar Una forma de conseguir Hierro Para poder hacer Estos lingotes Llegas tarde Eustakio nos enseñó sobre esto también El doctor va un poco atrasado Es normal No se conoce el sitio Si quieres se lo podríamos traer Que lo guarde en la librería Y luego vamos a dejar los bloques Pues venimos en un momento ¿Vais a estar por aquí? Os enseñamos la villa ¿Tú qué quieres hacer? Doctor Deberíamos ir empezando la casa Yo creo Pues De acuerdo Supongo que te la montanás cerca de aquí ¿No? Había pensado En alguna montaña Doctor ¿Quieres conocer nuestra zona? ¿Dónde vivimos? Si te interesa vivir por ahí A ver A ver Enseñadme Si te pasa Para los compañeros ¿Ves? No Se ponen de un pesado Es un misterio Lo de los pollos Doctor ¿Por qué pueden Desaparecer pollos? Yo le he dicho al doctor Que no Entiendo Yo le he dicho al doctor Que aquí hay dioses Y dice que eso es científicamente Imposible Que eso no existe Pues Algo le pasa a este mundo Es como Si estuviera Desestructurado La gravedad No actúa Como debe actuar Puedes Crear Escaleras gravitatorias Y los bloques Flotan como si nada Está todo hecho de cubos Es algo Raro Pues 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 Venga Venga Que le voy a enseñar un poco de magia 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 Claro Venga Eso es una falacia Eso es imposible La magia nunca existe La magia nunca existe Venga aquí Venga aquí Venga aquí La cantidad de agua ¿Usted ha visto la cantidad de agua que se puede contener en una unidad? Si, si, si Locura eh loco Guau Una duchita fresca Entra ahora eh Javi no mienta Tú no te duchas Pero Eso es físicamente imposible Pues lo que le contaba Alice Ay, ay, ay Javi Por favor Más tira contra el arbusto Necesitan algo de comer Pasen, pasen Bueno, algo hambriento si que estamos Tome Javi, ¿tú quieres algo? Tengo, tengo comida Tranquilo Pues Perdona, perdona Claro que tenía comida No se ha desconciido De la hombre Me está pegando Tú, escucha Ya, ya, ya Ya pasó, ya pasó Quieto, huesito Eh, por cierto Tiene usted Bueno Le voy a hacer un regalito Alice, ¿dónde teníamos los libros? ¿Te acuerdas? Y los La verdad, ¿no? Creo que estaba arriba Podrías Podrías coger de la biblioteca el libro Que lo íbamos a dejar Hostia, ¿dónde tenemos los libros, loco? No, no me digas que no tenemos libros Me extrañaría mucho Es que a unas malas se hace uno, ¿no? Aquí pone librería Oye, Alice Escúchame ¿Cómo vamos con lo del oro? Bien Hemos conseguido ya Poner 11 bloques Nada mal, la verdad Yo tengo oro en casa Si quieres te doy, ¿eh? ¿Cuánto tienes? Tampoco tengo mucho Tengo lingotes Bueno Tiene unos 6 o 7 Nos faltaba uno Para hacer otro bloque más No podéis ¿Para qué estáis haciendo bloques de oro? Hay que ver No tenemos nada, ¿eh? ¿Qué tal, Mauri? Vi los primeros 13 minutos del primer capítulo que subiste a YouTube ¡Buah! Pues hay 5 capítulos ya Y este, por desgracia, va a ser el sexto Tío Quería meterme un poquito para comer Para Para Coger alimentos para todos y demás Pero Al final Hay un montón de gente conectada Vamos a relear Y ya está ¡Uy! ¡Fuck! Me pasé Vale Ah, mira Ya que estoy Le puedo coger A estos señores un poco Y que se lo lleven Pues y total No lo necesitamos ahora mismo Y así se llevan comida Por favor Sé que tienes hambre Pero déjalo Vale Vamos Vale Vale No, yo no tengo ni un arco ¿Qué va? Pero Sí, bueno ¿Sabéis? Alguna vez Paso Perdón por la espera Eh Tome Tome, doctor He traído Tengo unos equipos para usted Seguro que le vendrá bien Para que pueda tomar apuntes De lo que vaya descubriendo Por cierto, Javi Tú habéis perdido el tuyo, ¿verdad? Toma Aquí te ¡No! ¡Oh! ¡Eres un grande! ¡Ay, Gilbert! ¿No tenías tú, Javi? No, yo no tengo Pues ya tienes uno Disfrútalo Muchas gracias Gilbert es un grande Por cierto Doctor Te recomiendo Que apuntes Todo lo que te pueda parecer De interés Porque Bueno Le has contado Lo que Sí Cuando la gente muere Parece que Pierdes la memoria Y te levantas con un dolor de cabeza Bastante severo No mucha memoria Parece que hay como una especie De bucle temporal Sí Sí Pero 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 esto ya está escrito ¿Cómo lo escribo yo? ¿Cuántos son en la serie en total? Aún los estamos grabando Imagínate ¿Cómo me puede? Que esto ya está escrito ¿Cómo lo escribo? Ay Javi ¿Por qué? No me digas que la vas a firmar No lo ha firmado ¿Qué va? Está Está firmado por Eustaquio Ah Ese es el El de minería, ¿verdad? Ese es el que te veo yo Claro Ese Lo puedes abrir Y ahí no puedes escribir Una vez firmado Ya No puedes escribir Pues entonces no me has dado un libro Me has dado un libro Claro que te he dado un libro para ti Ah Sí, sí, sí Eres un grande Eres un grande Gilbert Dígame Ay Por cierto Antes de que se me olvide Perdona doctor Ahora mismo Toma Toma Un asequio como Como buen Como invitado Sandía fresca Así te damos la bienvenida Puedes sacar semillas de la sandía Coge las pepitas Y las padoras plantas Parece que al doctor le gusta la sandía Aquí no le gusta Sí, sí, sí Flipas Yo le he dado zanahoria Pero la mía no se la quería comer Niño Digamos que Estas barritas Bueno, perdón Estas sandías Saben más a las barritas Que nos daban En La NASA Vale Gilbert Necesito que me diga ¿Cuál es el componente Orgánico Que llevan los libros? Porque hemos estado investigando Pero bueno Xavi Me ha presionado Para Que Vayamos Qué obsesión con el Xavi Que me llamo Javi Javi, perdón Vaya Al parecer se puede quitar el polvito rojo Intenta hacer algo para ver todo más claro Alice-SagarR Claro, un libro es bastante sencillo O sea Utilice un poco de piel Para Para el lomo Y con caña de azúcar Desenrollándola Puede usted crear finas hojas Piel Piel Esa es la clave Sí Las piernas concuerdan Me lo quicio Es un poco rarito No lo vamos a negar Mira Sí que le hago Sí que le hace ilusión Por cierto Lo que estuvimos ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos oculta? ¿Una lupa? ¿Cómo que una lupa? Una lupa de cristal Impresionante ¿No lo había visto yo? ¿Lo teníamos por aquí? No Doctor, ¿de dónde has sacado eso? Por cierto A ver si he estado aquí Haciendo el parguera Regalándole cosas Una cosa Una cosa que vimos Que podíamos hacer Era con Con el polvo rojo Si le Eso mismo Hacerle un montoncito Interesante Parece que Altera la forma De De Algunos elementos Y si conseguimos un palito Que aquí ahora mismo ¿Alguien tiene un palito por ahí? Yo, yo tengo Vale, vale Pues ¿Me puede estar un palito? Mire Si le ponemos el palito Aquí encima Si pone Si le ponemos el polvo Si en Ay, ¿cómo te lo digo yo? Eh, si Rebozamos el palito En En polvo rojo El polvo Adquiere Adquiere Con Energía Que esto es lo que yo le comentaba No quema Y hace como Un Super Por debajo Oye Si quieres Me puede rebosar el palito A mí A ver ¿Me deja cogerlo en la mano? Claro, claro Cógelo ¿Me presta la lupa? Tengo que Tengo que Tome Tengo que A ver si se va a romper Ya, ya está Ya está Ya, ya Ya Javi Está cogiendo la cosa Toma, toma Toma, toma Javi, por favor Que la broma Que la broma Javi Perdona, perdona Que me pongo nervioso Me sale Me sale mi instinto ¿Qué sonido? Ya, de logo Está usted bien Vale Definitivamente Conduce la electricidad La lengua Es uno de los conductores Más directos De la electricidad Por lo que sí Esta antorcha Es electricidad pura Interesante ¿No había otro polvito rojo Por ahí? ¿Alguien lo tiene? Yo no tengo Ese compuesto ¡Anda, mira! ¡Presenta ahí! ¿Por qué no me extraña? Joder, tío Es que a Hitler Ya sabes Ya vengo del barrio Es lo mío Oye Eso no lo había hecho antes Ojo, ojo, eh Que aquí tenemos De cabla Hostia Que me he rampado Vaya Fascinante Uy, perdón Muchísimas gracias Por compartir Conmigo Sus descubrimientos ¿Quiere quedársela Y investigarla? Sí, no es ninguna molestia Sí, a nosotros No nos sirve De momento No sabemos muy bien Le tendríamos que preguntar De usted Pero mira Si usted también Está investigando Las cosas irán más rápido Aquí Estos chicos están directos Imagino que Sark Sí Brad Baddead También De la NASA Y Alice Es Javier Garza Yo ya tengo todo Para aprender esto Y solo me falta Las ganas de aprender Tiene un horito Por ahí Se conecta mi amigo Que haga un rato Nice Bueno Tendríamos que ir A hacer la casa ¿No? Se va a hacer de noche Y aún no tengo Un sitio para vivir Yo lo veo, eh Porque esto Doctor, tome Por si usted quiere Hacerse un libro Más adelante Madre mía Cuántas cosas No me caben Ni en los bolsillos Ya te he dicho Que el Gilbert Y el Alice Son gente baja Ay, si tenemos aquí Ay, qué punto soy Y yo a tomar por culo Para coger Deshacerme de este bloque De tierra Pues Javier Vamos a hacer la casa Oye, por cierto Por cierto El otro día Ayer Estuve investigando Un poco por las afueras Y me encontré Una montaña Que ponía Monte de los dioses No destruir ¿Tú sabías algo de eso, Ali? No Si queréis Vamos a hacer Una casita Pequeña Al 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 doctor Y os llevo Es que Ali Si yo Tenemos que Tenemos que ir A dejar unos bloques Pero si queréis Luego buscamos Y vamos Vale, ok, ok Pues si necesitáis Algo más ¿El qué? No, de momento no De momento no Vamos a tener que pasar Ahora Porque Si nos permites Coger el oro Y hacemos Todo bloque Si Luego yo en casa Tengo oro Luego vengo Y os lo doy Si queréis No, es que tenemos que ir Por vuestra dirección Es que vamos ahora Entonces Ah, vale, vale Pues vamos pa Vamos pa Miguel y yo os lo doy Y ya está Vamos, va Voy a hacerme Rápido y furioso Me da una plantación Ay Voy a hacer rápido y furioso Un escudo Estaría bien Eh, Javi Se marcharon No Tú no Ya se marcharon Le tenemos que decir A Javi Que conserve el libro Bueno, tenemos que ir Ahora a su casa Así que en verdad Míralos Están allí Al fondo Ay, pues yo no llevo Mucha comida Ay, y lo de la lupa Esta ¿Sabes algo más Sobre ella? No, la verdad No sé mucho de ella Hmm ¿La quieres dar vuelta O se la ha regalado Al doctor? No Eh, bueno Se le puedo dar siempre una Cuando sea Por cierto, doctor Tome Aquí están Su lupa Tomad, hijos míos Segundo Voy a hacer un bloque Si me permite Aquí hay una mesa ¿Dónde? Ah, cierto Si, si, si Esa mesa la tenemos ahí Por si se nos olvida Y para no entrar en casa Bueno Ya está hecho Eh ¿Cuánto tienes tú? ¿Firma? Eh, dos bloques Y cinco Lingo 3 Bueno Tengo dos bloques Luego me pasaré Por el Por el Por santuario A ver cómo va Vale ¿Te acuerdas? Mucha suerte, chicos Nos vemos Ya saben sobre el santuario Sí, claro Ayer estuve con el Alice Y lo descubrimos nosotros Y con el Y con el Y con Con el capitán Estaba Paco Estaba Paco Paco y Mudito Es cierto La verdad Aún un montón de gente Bueno Bueno Lo voy a llevar Bueno Nos vemos Nos vemos más tarde Bueno Nos dejó Muy bien, chicos Igualmente Hasta luego Muchísimas gracias Nada Un placer Acabo de recordar Que me han dejado Huesitos ¿Estará bien? No pasa nada Yo en cuanto te lleve Para allá Desapares como ya Dormes Que son las tricas Como no y media Yo llevo todo el día Hoy Limpiando el ordenador Tío Limpiando Pero limpiando El PC Y ya de paso Limpié el portátil A mi madre Vale Bien Yo no Yo he estado Haciendo un poco De directo Y luego Estudiando Y trabajando Y estoy Hasta los componentes Quedo al mismo Ya me imagino Va Pues aquí parece que Tampoco hay No tiene pinta No No Creo que no está Aquí Bueno Síguemos Tengo que llevar Pridindo Exactamente No sé cómo decirte Dónde está Yo sí sé Dónde está Ahí Mmm ¿Qué? No Ay ¿Cómo era? ¿Tienes comida? Pfff Un bacalado solo El último ¿Cómo se ha frío el mapa, tío? Eh Ah, vale Eh Acciones Controles ¿Cómo se ha frío el mapa, tío? Pues no va No me va el mapa ¿Eh? Que no me va el mapa ¿En serio? ¿Tienes alguna cosa más en el mapa? ¿Colgado? No Está en rojo Pero Pero no va Por eso si está en rojo Lo mismo que está conectado con algo más Busca a ver lo que esté con la M Y quítalo El caso es que pulso la M Y no pasa absolutamente nada Por eso Mira a ver qué es lo que está Si está en rojo es porque hay dos cosas o más Con la letra M Seleccionado Ah, silencio micrófono Vale Hostia, igual pongo Silencio micrófono Vale Ahí vamos Yo las que no me interesan Estar con el botón pausa Porque como no lo he pulso nunca Ya digo Vale Hostia Pues queda Hostia, pues queda lejos Pues queda lejos La pagoda, ¿no? Me han dicho La verdad Sí Es más No está por aquí Está tirando para la casa de Mudito ¿No? No Por aquí Ay, pues no me he cargado el mapa ¿Por qué? Pues vamos Vamos, vamos Para allá Eh Alice Ah, vale Pero si te tengo que llevar yo ¿Por qué te vas a hacer tu camino? Ay, porque yo fui el otro día Más o menos Yo creo que era por aquí En línea red Más o menos Que me caigo a la lava Cuidado que hay un sharky Más o menos Más o menos Más o menos Qué pesado Los sharkys ¿Esta casa? ¿Esta casa? Esta es la de... Pepe Pepe Pepe, pero Oye Esa estructura No he recordado Habla visto antes Ay, esa es la piedra negra del avión Sí Me encuentro una parecida Acerca de donde vive Desde encima Esto duro como un cuerno Ay, esto Esto está chorreando Fíjate Ese de ahí Mira Está rezumando No puedo romperlo O sea Está duro Está durísimo Vale Creo que es por aquí Ay Igual deberíamos hallar Un día Esto es el camino ¿Eh? ¿Eh? Alis 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 Gritalis Albert-Zz Tita sea Ali siempre me deja solo, ¿eh? ¿Otra vez yo contra el mundo? 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 Vuelve al último sitio donde vio a Gilbert Alice-SagarR Tita sea Tita sea Yo solo me voy a perder Si es que lo sé Si es que lo sé Tita sea Tita sea Tita sea Tita sea Tita sea El guion bajo Javier dice Si, 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 si Alice 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 Bueno, voy a echar una cabezadita aquí mientras que llega ¡Hombre, Alice! ¡Estás aquí! ¡Hombre! Se ha hecho tarde y tal ¿Por qué siempre desapareces? ¿Tú que no me has seguido? ¿Pero si me tienes que seguir? ¿Cómo que te estoy llevando yo? Oh Ladronzuelo A ver, venga A ver, venga Que tú delante Por aquí Ten cuidado Hay unos esqueletos Doctor Barba se redujo Ahora vengo Voy a coger una bebida ¿Has visto esto? Mira Dime A si le encuentro Hay uno por aquí Mira Huye de mi Pues Se ha alterado ¿Dónde estás? Vamos Estoy aquí Tienes que ir hacia la izquierda Tenemos que ir hacia la izquierda Vamos a pasar un momento por aquí recto Que quiero Que antes vi un lobito ¿Nos puede ser de ayuda? ¿Lobositos? Sí Pero este se va a llamar No sé ¿Le elija esto el nombre? A ver si hay que ir a la izquierda Vamos a ir para allá Ya habrá tiempo de encontrar otro Uy Mira, ahí se le puede ver un poco ¡Ay! ¿Dónde? Ah No tengo yo la pagoda, tío Que raro Siempre estoy poniendo marquitas a todo Voy Voy, voy ¡Alice! Cuidado ¿Va para aquí? Sí Tengo que ver que es muy denso Tengo que ver que es muy denso Sí, tal y como la recuerdo ¡Uy! Cuidado Tal y como la recuerdo ¿Por qué habéis tapado las puertas? No lo sé No lo sé Alta que le gustaba ya al resto de gente Lo noto más diferente Uy, ¿y esta piedra? ¿Alice? ¿Y esta piedra? No lo sé La vi el otro día Y nadie la supo de dónde salió Es súper rara Vaya, esto ya está mucho mejor Que antes Bueno, ya lo tenemos que poner ahí Vale ¿En un orden en específico? ¿O da un poquito de igual? Creo que da igual Mientras nos lo robemos O podemos ponerlo en el suelo como tal Y que sea de dos niveles ¿Así? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo pongamos abajo No sé Como queda O podemos poner lo que es alrededor todo esto Y luego hacemos otro pisito arriba de uno Tenían pensado que le iba a hacer una pirámide pero no sé muy bien Sí, podemos poner una pirámide eso Con que tenga uno de altura más Bueno, primero hay que terminar la base Bueno, primero hay que terminar la base ¿Tenías más bloques? No, solo tenía dos La verdad Pero bueno, eso es lo que nos quitamos ¿Sabes? Mira ahí hay huesitos ¿Huesitos? ¿Dónde? Allí delante Allí delante Oh, que viejo En el norte ¿Vamos a bajar? Sí, sí, sí Oye, ¿qué pasó con Woff? Es que está... Bueno, creo que está todavía en casa ¿Por qué no te lo traes un día? Porque todavía estoy construyendo... Eh, un... Un zombi se han colado en la casa del señor Deberíamos de intentar coger un poco de comida por aquí Por aquí cerca Creo que era por aquí No, no me hagas mucho caso porque no lo sé Oh Alí, ¿tú te acuerdas dónde era? Más o menos Alí Perrito, perrito 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 Alice Alice-BajoSagarR dice no puedo hablar Es tarde y ya me van a decir XD Ya han venido PopraQXDD Ah, vale, vale Tú tienes por casualidad Vamos a pillar comida, ahí arriba hay una vaca Ya, pero pan No me compares, a ver, sucio pan Vale, gracias, ¿no? Pero Alice-BajoSagarR dice Claro, pero va con relleno o algo, ¿no? Hay que ponerle Una chuletita o algo ahí, Freta Vaquita Ja, ja Ja, ja Listo Ay, pero ¿por qué? Que yo no te he dado ¿Qué le pasa a tu perro? Ya me cae bien, eh, que lo sepa Y si le doy un huesito A ver, un momento Déjalo ahí quieto ¿Ahora? Le he dado de comer A ver, levantalo Hueso, mira, huesito ¿Qué es chuleta? Alice-BajoSagarR dice Voy para casa que si no me mata ni RL Ay, 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 ay Vale, vale Perro estúpido Aún sigue enfadado Bueno, si quiere voy tirando O bueno, voy a hacer una marca Aquí Para memorizar donde queda Que te cae Alice-BajoSagarR dice Y ahora voy yo Tirada tú para adelante Vale Pues No tengo hacha Esa puñetazo, ¿sabes? Ok No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Lo sé Esa Esa La ¿Sabes? Quinta La Questa Quinta Quinta Gracias. No tengo carbón, ni nada. Tengo una antorcha. No, pero con una antorcha no se puede hacer nada. Claro, es que es tarde. Es que es normal para Javi. Pues hemos avanzado súper poco. Súper, súper poco. En verdad es que había poca gente. Bueno, por lo menos hemos estado un ratito con BrataTed y demás. Que empezó ahora. Albert-ZZ dice sí, 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 sí. Ojo, qué pito está el ordenador ahora, ¿eh? Er-Javi-R dice ZZ. Vale. ¿Será que hay una antorcha mal puesta? Desde luego es que va al taula. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Por favor, déjenme en paz. Solo quiero jugar a este jueguito. Ay. Ay. No. Ay. No. ¡Suscríbete! Mira, yo todos los capítulos nombrándolo bien, y ahora se me olvida. Pagoda. Pagoda. ¡Dolotíos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale Allalando mediamente el camino Esta la cosa mal Paquita Yo no queria banquita Yo ligaron Yo no quería banquita Y ya está. Es mejor que comer comida cruda en un rato. Y ya está. Es que es Gilbert. ¿Qué pasa, Gilbert? Se está haciendo aquí la Kazuki. ¿Os instaláis aquí? Buen sitio. Buenas. Bueno, se está instalando él. Yo vivo con el Capi. Forever and ever. Lo único que le estaba comentando es que tenemos un problema. Porque yo no sé hacer camas porque me la regalaste tú y él no sabe hacer camas. Estamos buscando el componente con el que podríamos hacer camas. Uno de ellos seguro que es madera, ya que si no, no aguantaría el peso de nuestros cuerpos. Pero el otro, ¿cuál puede ser? Ah, yo esquilo un par de ovejas. ¿Ovejas? ¡Claro! Es el símbolo del sueño. Cuando nosotros nos vamos a dormir, contamos ovejas, ¿no? Bueno, no me funciona. Todo tiene sentido. Está científicamente aprobado de que contar ovejas es un 39,9% efectivo. Yo a Javi le di un futón, pero básicamente si lo pones en una estructura de madera atrás, lo puedes usar de cama, claro. ¿Qué hice, loco? Yo no sabía eso. ¿Cómo que no? ¿Pero tú dónde has dormido toda esta vida? Coño, ¿por qué me la diste tú el primer día? Si no, yo me voy al Ikea. Pues, a ver, siempre es recomendable dormir en una cama, ¿no? Al final te doy a la espalda si usas esto. Mucho tiempo. Sí, sí. Por cierto, ha estado cogiendo madera. ¿La queréis? No sé si la decidirá, el doctor. Lo que pasa es que es caoba, es así, blanquita. Y de abeto. Seguro que le encontráis de utilidad para algo. Por cierto, señores, me piro para casa. ¿Necesitáis ayudar? Muy bien, gracias, Albert, por todo. Muchísimas gracias. Gilbert, perdón. Nada, nada, un placer. Un placer. La madera exacta. Ahí la ha cagado. ¡A luego! ¡A luego, Gil! Ah, pensaba que había visto yo. Carbón. Carbón. Perdón, no, no. La han rapiñado todo. Me ha parecido ver algo ahí. Pitas, pitas. ¿Te imaginas? Se me va la cabeza y empieza aquí a darle de comer a las gallinas. Pitas, pitas. Las gallinas invisibles. Uy, acabo de descubrir algo. Aquí baja. Oye, va a alegría. Si ven, va a ver. Aunque esas tenemos Eh, dioses Hmm ¿Quién hace un buen chico? ¿Quién hace un buen chico? A ver Hmm Ya es de noche, tío Joder ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y Andalot, Bradbad y Sark Esto en verdad Lo podríamos subir arriba Que aunque sea poco Pero es comida, ¿sabéis? Vale, hombre Voy a mirar que me estoy meando más Yo voy a mirar que me loquiera Y Andalot, Bradbad y Sark'? Y Andalot, been leading Abasoper Gracias. Bueno, pues se ve que nadie duerme. Bueno, pues nada, ¿qué quiere que diga? Palitos. Vale, vamos a dejar uno de esos. Otro de esto. La astucia. 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 Gracias. 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 Que te curten tú. Gracias. 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 ¿Qué sentido? Creo que lo entiendo. Claro. Él necesitaría tres. Oh. Ah, claro. Quiero ser como yo cuando me he metido debajo del árbol, ¿cierto? Sí. He sacado precisamente de esa deducción. Puede ser una hipótesis equivocada, pero bueno, normalmente mis hipótesis no suelen. No, no. Pero déjelo, déjelo y probamos. Ahora mismo no tenemos ninguno cerca. Pero habrá que hacer la prueba, ¿no? ¿Qué están haciendo? No. No. Quizás lo probaremos dado al momento. De momento sabemos los materiales que necesitamos para hacerlo. Y hemos descubierto algo más. Venga, usted. A ver, comente. Se lo enseñaremos. Con mi gran astucia y la ayuda de mi fiel amigo, hemos desarrollado una placa que con un que conduce electricidad. Prueba. Tú mismo. No. Ah. Oh. Programación. Hemos descubierto que estas placas de madera pueden llegar a conducir electricidad. Entiendo. Y si pone el puntito más cerca. Oh, vaya, es cierto. Con él podemos mandar impulsos eléctricos. Y no solo eso. También hemos descubierto de que si un objeto con gravedad cae sobre el de madera, se abrirá. Si un objeto con gravedad cae el de piedra, no se abrirá. Sí. Y si le tiro un tronco. Vaya. Es increíble. Las reglas de este mundo son fascinantes. Fascinantes. Así que es peor eso, sí. No se puede hacer para que se quede abierta. De alguna manera. No, hasta ahí no hemos llegado. Porque si le dejan la electricidad dada, debería de quedarse... Interesante. Quizás... Adiós. Lo perdí. Un simple básico switch de toda la vida. ¡Ajá! Eureka. ¿Pero dónde sacó el switch este? Combinando simplemente lo mismo con lo que hemos hecho las placas... Pero... Lo he roto. Con algo de ingenio. ¡Gilbert! ¿Para qué toca? Ya está, ya está. Se le cayó la palanquita. Pues está curioso, sí. Me la apunto. También funciona. Y si yo hago así... A ver, déjela, déjela. No. ¿Y si le doy? No. Habrá que seguir investigando. Pero bueno, tenemos que conseguir más mineral rojo. Ya sabía yo. Que el doctor le daría... Le daría buen uso. Sí. De hecho... Creo que voy a empezar a instalarme y... Creo que... Voy a empezar a organizar un poquito porque esto es un desastre. Perfecto. Yo... Me voy a mi casa a descansar... Porque es tarde... Y me estoy cansando ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Espero que sus investigaciones den sus frutos. Y el próximo día, si me acuerdo, le enseñamos lo del altar. Que se está haciendo. Vale, perfecto. Sí, sí, que hace en directo. Los dos. Este es Mr. Bradford de... Te vaya muy bien, doctor. Y Sarcero. Gilbert. Un placer, como siempre. Bueno, que descanse. Yo también me iré ya. Ya vení a ver qué tal ha sido. Por enseñarme los misterios de la piedra roja. Dejamos pasar a su perro. ¿Se quiere quedar en mi casa? Ahora vive ahí. Ahí está. Bueno. Seguiré toda la noche investigando a ver si encontramos algo. Para cualquier cosa ya os diré. De acuerdo. Y sobre el tema del escudo, pues... Ya me dice usted. Sí, estoy investigando una forma de... Cambiar la forma del escudo. Aún no está del todo desarrollada, pero... Quizás puede funcionar. Si necesita ayuda, solo dígamelo, por si le puedo ayudar. Vale. Lo tendré en cuenta. Bueno, caballero, me despido. Hasta luego. Un placer. Buenas noches, señor. Buenas noches. Vamos, huesito. Ojo, el científico, eh. Un momento adelanto sobre la resta. Ahí todo super ocupado. ¿Sigue el científico? Sí, sí. O sea, el científico ya es para quedarse. Ya no pudo entrar. Ha entrado hoy. Y... Bueno. Pues le ha ayudado... Le ha ayudado a usar que estaba... Que están en contacto, vaya. Que se conocen y demás, ¿sabes? Entonces... Era el que tenía más cercano. A ver si hay pollos, tío. Otra vez. Ojalá haya pollos. Si no, me va a tocar ir a casa de Rumans ahí a robarle unos pollicos. Unos huevicos. Unos huevicos. Nada, tío. Yo no tengo. Todos tienen pollos menos yo ahora, eh. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale, vale. Sí, sí, sí. Lo mejor es... Si te lo vas a poner... En alguna resolución. Como máximo que sea la de... 1664 por... Por... 936. Y a 50 FPS. Como máximo. Como máximo, máximo. Es lo mejor para Twitch. Vale, pues yo quería coger comida y cosas, tío. Pero... No sé. Vamos a tener poco que hacer, en verdad. Hombre, algo... Algo haremos, desde luego, ¿no? Pero bueno. A ver, esto lo dejamos ahí. Vamos a dejar esto. Dejamos eso. Comida tenemos de sobra. No tengo yo por aquí... Habichuelitas de esas. Joder, cómo tardan las patatas ahora, tío. Hoy están tardando muchísimo las patatas. Salvanza. Yo no sé. Salvanza. Nada. No voy a poder coger pescado, pero bueno. Y el de iglesia ha cambiado algo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo tienes que bajar manualmente. Te tienes que poner tú la resolución Porque ya te digo A 1080 es demasiado O sea, no merece la pena Nos hemos quedado sin pollos A ver, que entiendo que hayan quitado Los pollos por ya, para el server Porque es que son Muchos mobs, a ver lo que te quiero decir PRT, dale, por favor Otro, tío Otro Casi En el output El output es lo que tienes que cambiar El lienzo es lo que tú ves Y donde tú lo dejas todo preparado Uy, está tardando las cosechas Un montón Pero un montón Uy, por favor Joder Menos mal que había agua, ¿sabes? Pero, joder Hola, hola, hola Fuck Mmm esto es interesante pero perrete joder perrete es que siempre estás en medio y es que siempre estás puto en medio es que no puede ser pues habría que investigar aquello poca broma o 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 Y ya está. Y que sea. Vale. Que barca más bonita. Lo vi, lo vi, lo vi. Hay un par de skins ahí decentes. Aunque la de Tracer es que los colores esos del año nuevo chino nunca me han llegado a convencer. Pero tiene efectito como de fuego en los pies al andar. Eso me gustaría verlo. Dios, que rápido crece. Es que de verdad. Demasiado rápido. Vamos a ver. Hemos conseguido súper poca comida, tío. Me siento hasta mal, ¿sabes? Como estos días he ido a pescar y he cogido como 15 peces de cada uno y demás. Pero bueno. Se tendrán que conformar. Y poco más. La verdad. No es que hay aquí gran cosa. Vale. Soltaré esto. Tenemos semillitas. Nada. Bambú. Esto me lo voy a quedar yo, en verdad. Porque si no, ¿para qué vamos a guardar tanto, ¿sabes? La leche debería dejarla. Cosa que viene muy bien. Y debería hacerme otro cubo. Uy. Hostia. Pero es sencillo, ¿eh? Ay. Es cierto, es cierto. Joder, macho. Qué diferencia, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí un cambio así rápido y sencillo para toda la familia. Nadie lo sabrá nunca. Esto no lo necesito. Esto tampoco. Esto se lo puedo dar a PRT. Si es que en un momento está sin nada, ¿eh? Pues, no lo sé. Porque seguramente tenga que trabajar. Pero, vamos, no lo sé seguro, ¿eh? Igual descanso y me echo unas partiditas. Uh. Vale. Aquí el caso sería. Poner esto. Y ahora. Eh. Quito esto. Una perro, es que. Es que eres muy pesado, ¿eh? Y. Gracias. 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 Perro, perro, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Perro de verdad. Bye. 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 vamos a llevar esto y nos vamos vamos a ver vamos a ver vale pues esta estaría ya por ahí ha sido cortito pero hemos conocido a un personaje nuevo lo cual está guay porque va a ir rápido va a ir rápido el tema de construcción y por lo menos hemos cogido sandía sabes lo que te quiero decir que algo es algo y hemos conseguido un poco de piedra, bueno hierro esto un poco de carbón lo dicho algo es algo zetas bonitas zetas que tengan zetas mmm cajo la leche puta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si tuviésemos de las planetas, tío, de las grises, podríamos poner allí alguna y que se reproduzca también. Pero va a estar más difícil. Gracias. 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 Vamos a ver si podemos ir a por los polluelas y lo dejamos por aquí. Vale, nos llevamos esto. Esto vamos a dejarlo. Esto vamos a dejarlo. No lo llevamos. Hay que andar de muerto aquí. Un poco. Hay perrete. ¿Cómo andas tú no es? ¿Cómo andas tú de vida? Vale. Vea, bueno, vamos. A ver si conseguimos pollos de alguna manera. Gracias. Mal diseñado esto. Vale, 16 huevos, no... No renta, eh. No renta, no renta. No renta, no renta, no renta. Yo por una escaldía mejor. Vale. No renta, no renta. Vale, sí tiene huevos. No renta, no renta, no renta. No renta, no renta, no renta. Dita sea Pues tendremos que apañarnos con 13 huevos Me la pego Que bien montado lo tiene este señor Ya está aquí Los planes turbios de este señor Pues que tendría un sótano Que ya está donde? Hasta mi casa Ya está aquí No, no, ya está aquí. Sospechosos un rato, desde luego. Sospechosos un rato. 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 Sospecho. 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 Gracias.